que formó con Champan, Sil, Furios, Moiraghi, Villanueva, Olivares, Blanco, Gil, Vega, Gaona, Lugo y Bule Tic. Iba a perder 1 a 0 con este equipo de Daniel Prat del Nier que se prepara para el Argentino B y en esta situación va a llegar el tanto, el único, a los 3 minutos por intermedio de Mariano Macubre. Nada pudo hacer Champan, floja respuesta y el gol del equipo Albinegro que iba a perder en los suplentes, 1 a 0 pero iba a ganar en los titulares. Este lineal que formó Compartal, Lagrimal, Nievas, Iubati y Franco, Ramírez, Bares, Ballestero, Herrero, Iván López y Macubre. El autor del gol en la victoria de los suplentes fue 1 a 0 para Olimpo con el gol de José Linkopan. Esto se jugó en el predio de teléfonos. Olimpo que va a debutar en la segunda fecha recién ante Tigre como local. No será el comienzo de este fin de semana por lo ya sabido. San Lorenzo va a jugar la Copa Libertadores la semana, mañana y el otro miércoles. Y es por eso que no va a estar jugando en Azulgrana el comienzo del torneo. Y todavía tiene algunos días para ponerse a punto futbolísticamente el equipo de Walter Perasso para lo que va a ser otro certamen de África.